y arrancamos entonces un nuevo programa a través de las pantallas de VXS por poco se habla martes de gaming obviamente con mi querida Fernanda María Fernanda Lux y de las Mercedes ¿cómo estás Fer? muy bien bien mira la verdad me duele la cabeza me duele la cabeza gente sí pero estoy bien parte mintiéndola a toda la gente no estoy la raja sabéis que me siento bien ¿así es la televisión o lo grama? no todas iguales no pero es que de verdad que estoy bien pero estoy con un malestar en la cabeza entonces eso es como uno está así como pero con todo por supuesto porque a mí me debo decir que este es mi poco se habla favorito de la semana ah sí y ¿sabes por qué va a ser más favorito todavía? ¿por qué? porque es nuestro capítulo número 100 de poco se habla así que que pase la champaña señor de no hay champaña el champín no hay champín no hay champín me cagaron salud salud Fernanda salud con agüita salud con agüita sanito gente tomen agua porque hace calor deberíamos haber hecho eso así como que cruzamos los brazos sí pero ya no ya 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 no queda bien oye y por supuesto como ustedes ya saben siempre tenemos invitados de los buenos buenos y hoy día no es excepción gente porque tenemos una invitada que es caster de fighting games ojo ahí empiecen a adivinar ahí el chat girente de administración en tiny bites games ojo ahí integrante también de the rebeard esports se pueden imaginar cuál es les voy a dar el tiempo para robar no no les damos 5 segundos le damos un tremendo aplauso por supuesto hay 4 opciones sabe ya un tremendo aplauso a lady x el que nos acompaña cómo está querida bien feliz de estar acá y está fresquito aquí estoy feliz está rico muy muy tenemos la bendición de tener un aire acondicionado acá arriba justo aquí el mejor invitado el aire acondicionado yo creo que es la mejor adquisición cualquier cámara acá no esta es la mejor adquisición es verdad por eso a lo mejor me doy la cabeza puede ser por eso puede ser por eso yo le dije saben que hoy día llegó la fer pero muerte calor y aquí yo cuando entré acá yo dije hoy tengo frío y la fer venía así y el director acá nos dice hoy aquí está fresquito Fer así que tranquilo se enferma y yo lo primero que dije se enferma no pero estoy contentando bien querida nuestra invitada nosotros hablando del calor y eso y ahí esperándonos oye Caster de Fighting Games tú te mueves mucho dentro de la industria en general de videojuegos porque yo me acuerdo de hecho hace un tiempo que estuviste también en una iniciativa de sobrejuegos indie que ahí también quiero que iniciativa de ganadores sí me gusta mucho eso y quiero que también nos cuentes pero cómo entras al mundo de los videojuegos eSport en general como Caster y todo bueno yo siempre me gustaron los videojuegos siempre desde que los conocí como a los 5 años me encantaron ¿a los 5 que jugabas a los 5 años? yo tengo un hermano que es 10 años mayor que yo entonces tenía 15 y él me iba a buscar al colegio al jardín en ese tiempo yo creo que no sé kinder y cuando venía de vuelta a dejarme la casa pasábamos a las teles a jugar a arcade a la arcade claro entonces curiosamente me tocó en ese tiempo el primer juego que jugué en arcade fue Ghost and Goblin que nadie lo jugaba porque ese juego es muy difícil en arcade era un tragamonea estaba vacío siempre así que yo me ponía a jugar ahí arriba de una cajita de bebida para llegar a los controles y ahí jugaba pero siempre supe que me encantaban los videojuegos siempre y siempre dije voy a trabajar en esto independiente de como al principio era como ya informática después como dibujo nunca se me ha dado pero fue como voy a trabajar en informática hacer videojuegos y después caché que no me gustaba tanto esa área pero siempre me gustó el área de la economía no sé por qué terminé estudiando administración pero yo dije voy a trabajar igual en una empresa de videojuegos voy a aportar en esa área porque es lo que me gusta igual es un área difícil por lo menos aquí en territorio nacional sobre todo hace un tiempo o sea de aquí hace un tiempito atrás ha crecido bastante hay que decirlo pero antes es un área que un sueño casi que imposible y sobre todo también destacar siendo mujer totalmente o sea de hecho cuando yo entré a la industria la primera empresa con la que trabajé fue Goin que después se convirtió en Iwana Bee cuando yo partí era primero la única mujer como en el área y segundo éramos no sé dos empresas de desarrollo de videojuegos recién naciendo en Chile no era nada bueno actualmente es Iwana Bee y si no me equivoco la otra puede ser Ace Team Ace Team exacto entonces ahí empecé a trabajar en la industria siempre me encantó poder aportar de esa área y estuve trabajando en Iwana Bee por siete años aproximadamente después ellos los dueños se separaron ahí salí me puse a trabajar en otra área también del área digital que era una encobadora de negocios y después de eso me pasé a trabajar a Tiny Bikes bueno entre medio de eso estuve trabajando siempre en la asociación de desarrolladores de videojuegos ayudando a cada empresa que partía porque al final es como es una especie de esta información o trabajar en la industria de videojuegos no es algo que tú puedas ir y decir ya enséñeme por favor sino que es algo como que aprendí en la experiencia no más claro así que ahí estuve ayudando siempre a empresas entre medio así que al final la mayoría de las empresas de desarrollo en Chile en algún momento tuvieron contacto conmigo o sea que si sale mal te podemos echar la culpa a ti sí probablemente sí 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 confirmo bueno después ahora estoy ya con Tiny Bikes que fue una empresa que me estuvo buscando harto tiempo y justo para la pandemia ellos trabajan 100% remoto esto es la primera empresa en Latinoamérica que trabaja 100% remoto de siempre desde el 2014 que se crearon entonces dije esto está cómodo así que me quedo acá y ya llevo cuatro años con ellos somos la primera empresa en Chile de hecho del área de desarrollo de videojuegos en ser calificada como uno de los 100 mejores lugares para trabajar en el mundo para que también ese es un punto súper destacable para el país perdón la ignorancia pero bajo esos estándares como que ¿cuáles son como los que son considerados en el fondo para que sea una empresa en el fondo para tienes que hacer una postulación como un organismo internacional tú como empresa postulas exacto tú como empresa postulas se mete una organización que deja como bien de lado a la empresa y agarra solamente a la gente que trabaja ahí por harto rato le empiezan a preguntar en qué condiciones están se le aplican muchos test recursos humanos recursos humanos se ve mucho como la curva de crecimiento personal de cada persona también como qué cosas ha podido hacer dentro de la empresa a cuánto tiempo libres tienes millones de factores más allá que solamente como sueldo y condiciones claro muchos factores cómo afecta en el fondo ese mismo trabajo a tu vida diaria y cómo ha seguido afectando a tu vida por ejemplo te agarran desde que tú partiste hasta actualmente tienes ven tu currículum viendo cómo han ido mejorando tu currículum tus habilidades cuánto de eso es gracias al trabajo en el que estás entonces se toman muchos muchos factores y Chile tiene esta es la primera empresa en Chile o sea en Sudamérica de hecho si no me equivoco de desarrollo de videojuegos que tiene esa certificación mira genial qué buenísimo eso habla súper bien obviamente de la empresa como tal y me imagino que bueno igual hay una información hay poca información como a la mano muchas veces como en empresas de videojuegos a nivel nacional o desarrolladoras y que siempre yo destaco cuando se dan estas instancias también como para recalcar o mostrar cosas como son los juegos indies que no me quiero no me quiero adelantar no me quiero adelantar pero lo vamos a tocar también y cómo entras al mundo de los fighting como caster porque así te partimos presentando sí bueno uno de los juegos que siempre me gustó también muy de chica era Mortal Kombat 2 porque mi primo lo tenía en la en la Super Nintendo en ese tiempo ya y lo jugaba y todo el día ese es el problema lo jugaba muy poco ¿en serio? yo tengo muchos primos yo tengo 22 tíos sanguíneos y 48 primos ¿ya? ustedes no lo crean no había tele en la casa ¿familión? las cenas familias deben ser increíbles y aparte nos juntábamos todos entonces los fines de semana nos juntábamos y mi primo ponía el Super y ponía Mortal Kombat y la regla era que pierde pasa el control claro y yo perdía porque tenía que pasar el control y olvídate dar una vuelta de 20 personas no te llegaba nunca más entonces siempre quedé picada y traté de averiguar del juego así por las mías por ahí pillé una club Nintendo ¿cachai? para cachar como se hacían los Fatalities y siempre quedé como con la pica de jugar bien Mortal Kombat después los arcades empecé a pillar mucho más fighting y siempre me llamó mucho la atención el formato o sea era el arcade donde se juntaba la gente como a mirar ¿cachai? a ver competencias esa cuestión de que ponía ahí no sé por las fichas esperando para que te tocara puede ser una especie puede ser considerado como uno de los primeros esports si se quiere decir de alguna manera era el primer esport como más análogo claro pero como uno de los primeros era la misma sensación ese tema de estáis jugando y que llegue gente atrás y te anima y tenía tu rival al lado y tenía rival al lado entonces yo creo que por ahí siempre nació el amor al esport y a los fighting siempre los vi siempre vi el Evo siempre vi la competencia me encantaba verlo hasta que llegó un momento en que yo jugaba por un momento jugué Magic Competitivo Magic Competitivo cambia su camino elimina el Pro Tour que era lo que yo estaba apuntando y yo dije ya dejo de jugar Magic pero necesito competencia en mi vida ¿cachai? claro y ahí dije ya ¿sabes qué? esto que siempre me ha gustado voy a meterme voy a meterme empecé a ir a los torneos empecé a conocer a la comunidad en Chile me terminé metiendo un equipo y acá estamos por siete años después todavía ¿qué metía en el mundo del fighting? cositas cositas oye pero muy apasionado en el fondo el camino dentro de los videojuegos así full y bueno desembocaste un poco más en especial a los fighting pero por ejemplo ¿por qué caster? y no se hiciste como pro player ah porque soy muy manca oye pero me gusta normalicemos que a uno le gusten harto y no ser bueno a mí me pasa que se me cayó una luz me asusté a mí me pasa que se me cayó una luz me asusté no, no fui yo señor director no fui yo son los fantasmas chocarreros me pasa que claro uno de repente como que te gustan harto pero la gente es como ah si le gusta mucho porque bueno no, la verdad es que no lo disfruto igual exacto yo estuve jugando muy en serio y tratando de ser como estos players por mucho rato dos, tres años ¿cachai? y así poniéndole mucho entrenamiento y me encanta jugar lo paso muy bien jugando pero igual llega un momento en que tú decís ¿sabes que ya no se va a dar? no se va a dar aparte por ejemplo yo tengo una tuve una enfermedad en un momento entonces por ejemplo a mí me tititan más las manos se me duermen las manos ¿cachai? y estar no sé siete horas jugando sí po y aparte llega un momento en que se me dormían las manos y era como ya no puedo nomás ¿cachai? entonces fue como ya le voy a seguir poniendo voy a seguir jugando y llegué a hacer caster porque un amigo me lo recomendaron porque era mala como en reacciones una de las cosas que podía hacer para compensar es estudiar mucho el juego para tomar buenas decisiones dentro del juego entonces me lo estudié mucho me aprendí toda la frame data de Injustice 2 en ese tiempo y me sabía todo ese juego yo me lo sé memoria de memoria pero completo y llegó un momento en que cuando me juntaba con mis amigos los veía jugar y yo decía oye no es que acá debería haber metido esto porque eso sale en dos frames en tres, en cuatro y no sé qué y de repente ¿actualmente? literalmente así como no es que esa parada tenía cinco frames de recuperación y esta otra tenía ocho entonces llegó un amigo que me dijo oye debería hacer esto pero comentar de verdad o sea como en un evento o sea desavisto la información del juego tenís desplante para hablar dale o sea tírate y yo no quería al principio porque yo lo hacía con mis amigos con garabato entre medio y todo el tema hasta que llegó un momento en que uno de mis amigos hizo un torneo dentro del NGU un torneo paralelo y llegó y me dijo así como me falta caster siéntate ahí dale así pues muy trampa de verdad y comenté esa vez y lo pasé súper bien que lo pasé tan bien y aparte después el torneo se veía bonito ¿cachai? y fue como puedo aportar aquí hay valor en esto igual se nota mucho cuando uno ve una competencia y que a los caster le gusta el juego se nota mucho yo siento que esa pasión como que se transmite en el momento del relato a cuando es solamente como un relato para decir lo que está pasando y pasan todos los juegos yo siento que tanto en LOL en Valorant se nota y cuando los caster se la viven relatando pero ¿cómo se estudia? perdón pero es que a mí me surgiste estudiar mucho ¿cómo partís estudiando? porque yo me imagino que claro ya el juego de donde sí bueno pero en este caso de fighting porque no vamos a hablar de los programas por favor dejando el de lado en un rato que lata como si solo castiera LOL como si no castiera Valorant Clash Royale que lata no pero yo digo en particular los fighting ¿cómo en tu caso así como aprender el juego en internet? ¿qué es lo que más te ayuda? bueno principalmente para mí hay como tres factores importantes para el caster uno es conocer como el ecosistema o el ambiente donde un caster debería estar informado de quién es el player que está jugando de las bromas que se tiran en la misma comunidad de la jerga que ocupa la gente o sea yo encuentro súper feo por lo menos de mi punto de vista cuando llega un player que no sé ha hecho muchas cosas en el ambiente y el caster es como miren este gallo no sé que no lo conozco o sea tienes que destacarlo como lo que es esa estupega en cierta parte entonces conocer el ecosistema y después estudiarte el juego y estudiar el juego es particularmente en fighting games hay toda una tabla de números que se llama frame data que tiene que ver con el tiempo en el que los movimientos de un personaje sale que son milisegundos por eso se miden frames entonces cuando el movimiento parte cuánta recuperación tiene en qué posición queda después de ese movimiento y eso tienes que ir aprendiendo y luego ir aplicándolo a situaciones es como ya si está este personaje con este personaje y este parte con cierto golpe ¿qué puede hacer el otro? Fórmula en matemáticas totalmente si te quería olvidar de las matemáticas el fighting no el juego de hecho por ejemplo llevándolo a un lado similar pero no igual cuando hacían los actualizando de League of Legends de hecho la misma pancha cuando los hacía ella comentaba que tenía clases de matemáticas con habilidades y cosas de LOL porque es todo tema muy o sea ahí es cuando ya te metís como muy bricio al tema pero claro tenía clases de matemáticas con respecto a eso por lo mismo porque es muy técnico de repente el aprendizaje que tenéis que tener mira y en el fighting se aplica muchísimo y luego aplicar situaciones entonces ver mucho torneo ver mucho match saber qué cosas puede tener en ventaja cierto personaje frente a otro y ver situaciones es como le queda poca vida el otro tiene las barras cargadas qué podría pasar entonces yo siento que el caster tiene que tener esa capacidad de poder predecir o saber o comentar las opciones que tiene un jugador en cada situación que va ocurriendo en el juego y eso hacerlo es como una especie de game sense de caster claro o sea es que esa visión es como más del analista porque claro depende mucho de los roles por ejemplo la visión que dice la Ixel es como más del analista tenéis como usualmente o bueno ya no se hace tanto ya no se usa tanto siempre ha habido un caster y un analista por decirlo de alguna manera ahora usualmente se hacen dos casters porque como que la parte tan técnica como que se deja un poco de la últimamente de hecho o se hace después de las partidas o se hace después porque hay mesas de análisis cachaditos entonces claro como que in game se ha dejado un poco de lado pero claro en los juegos de pelea los rounds son tan cortitos a veces que claro no te da tiempo para quizás darle emoción o demás o irte como muy técnico pero siempre esos comentarios técnicos son muy clave y que marcan mucho la diferencia en el relato un poco explicar por qué está pasando lo que está pasando exacto porque a ver todo el mundo la persona que está viendo el juego de pelea está viendo lo que vio que le pegó un combo el combo pegó y el bueno se cayó al suelo eso lo viste entonces que te lo digan ya es como no tiene tanto valor lo que tú puedes decir es eso entró porque el otro gallo no se nos estaba cubriendo o estaba en una posición que no era claro qué pasó para qué entonces eso es como lo que te lleva como a ser un caster profesional a que solamente comentar como lo que estáis viendo de hecho a mí me dan miedo los fighting games ¿por qué? porque son cosas serias o sea piensa que tenís por lo menos ya tres estilos de ataque golpe alto medio bajo después tenís como el tema de los frames que dice la Ixel que yo el tema de los frames ahí me pierdo ¿cómo estudian el tema de los frames? porque claro los frames son imágenes que tiene el personaje en la animación en este caso y que durante cierto ciclo de imágenes por ejemplo queda con la guardia abierta por decirlo ¿cómo estudian eso para decir ya en este momento tengo guardia abierta pero aquí ya tengo la guardia que puedo hay tablas de frames entonces por ejemplo por ejemplo Mortal Kombat todos los combos chicos ya el combo solo sale habitualmente entre siete a ocho frames entonces ahí ya tenía un dato habitualmente sale en siete entonces si hay un personaje que lo tiene en ocho tú sabís que ese personaje ese combo chico no va a tener ventaja entonces si veía los dos personajes que son muy comunes en Mortal Kombat cuando están empezando a pelear tú vas a ver que se agachan y tiran un combo chico porque ese es el movimiento más rápido que hay en Mortal Kombat entonces y uno que agarra el control y meh y la fe le pega yo te he visto en el Tekken ahora que ya lo tienes se presume pero cuando recién probamos la demo del Tekken ¿qué acusación? ¿qué acusación más terrorista la que me acaba de hacer la Fernanda? no puedo creerlo es increíble porque claro yo siento que el nivel de usuario como más común de un fighting es como muy ocasional es muy ocasional es muy instintivo y gente que tampoco se maneja en el mundo de los videojuegos como el juego de pelea y como que pero tiene mucha ciencia o sea son detalles bueno por algo también es un es un esport yo creo que tengo que darle como consejo a alguien para mejorar en el fighting así como muy casual le digo mira métete a la lista busca un golpe que tenga estos dos números este inicio y esta ventaja y machéalo o sea tírate ese movimiento todo el rato espamea espamea listo se acabó porque hay movimientos que de la lista de movimientos de un personaje habitualmente se ocupan en competencia dura se ocupan no sé 7, 8, 12 que hasta hay como bien consistentemente hay muchos otros que se van a ocupar en situaciones muy específicas porque pueden ser movimientos muy malos a nivel de números mira oye yo creo yo creo que los fighting games son los juegos que tienen mayor curva de aprendizaje y una de las más difíciles por lo menos desde mi punto de vista yo que igual he jugado varios juegos y castigado varios juegos para mí los fighting games son un mundo muy muy competitivo y muy complicado también de entender sí es bien complicado de entender y que para llevarlo como a alto nivel tenés que meterle mucho mucho tiempo y ver mucha pelea y ver muchas situaciones y principalmente es eso el caster de fighting tiene que ver juegos y tiene que jugarlo claro tiene que jugarlo porque cuando tú lo jugás va a empezar a entender cosas es como ya voy a jugar con este personaje que de repente no lo entiendo tanto para cachar por qué hacen este movimiento por qué abren así por qué van por este combo y no por este otro entonces así vais como descubriendo el juego mira aquí te dejan una pregunta dicen ¿qué juego de pelea se te hace más fácil castear? Street Fighter 6 Tekken o Mortal Kombat? Mortal Kombat es que lo he visto demasiado yo veo Mortal Kombat todo el día porque me encanta me encanta entonces veo todos los todos los stream que hay de Mortal Kombat y aparte no sé me gusta es como que no me aburre a mí Street Fighter me gusta mucho también y Street Fighter es la base o sea si tú quieres partir en fighting tenés que partir por Street Fighter o sea tenés que pasar por ahí sí o sí y me gusta harto pero a mí me pasa que yo no sé pues veo cierta cantidad de horas de Street Fighter y ya digo ya mucho suficiente en cambio Mortal lo puedo ver tres semanas seguidas y no me aburre jamás oye sí quiero preguntarte que yo sé así como tú mencionaste en un momento que hay como bromas por ejemplo que hay que saber de la comunidad el lenguaje también hay ciertas como cosas prohibidas y que en los juegos de pelea pasa mucho por ejemplo en Mortal Kombat son los fatalities en el competitivo es como casi prohibido hacer un fatality y eso es lo que me pasa yo creo que una de las mayores gracias de Mortal Kombat es ganar y hacer un fatality que te quede el monito ahí en espera es como espérate espérate y no le pone pausa pero en competitivo es como ley que no se hace fatality si te hacen un fatality en competitivo es como cierta no te está pescando así como te estás mirando un poco menos pero en realidad yo siento que son herramientas que están ahí que son parte del show a mí me encanta por ejemplo el gran fatality en Mortal Kombat porque encuentro que son la gracia del juego claro o por ejemplo se pasa mucho con el T-Bag en Street Fighter o por ejemplo según tengo entendido es por ejemplo que por ronda tú tienes como un ataque especial cuando te queda poca vida el rage que también está como ciertamente entre muchas comillas prohibido como por temas de quizás como de honor por decirlo de alguna manera no lo usan es como por temas de honor y yo cuando juego Tekken lo uso todas las rondas de reventa y digo soy un asqueroso pero no me importa estoy ganando es como me equivoco en eso yo siento que son herramientas del juego y al final es como se lo tome el contrincante no más si te vas y hay tantas cosas por las que enojarte en la vida que enojarte porque te hagan un día de los juegos hermanos como ya por favor por ejemplo hay un chico acá que es muy conocido Black Buddha se llama que juega Street Fighter y él tiene la regla de que si te estunea que es sacarte pajaritos si te saca pajaritos te va a hacer tibak sí o sí te va a hacer tibak sí o sí ¿está bien? y es la norma de él y es tu sello ¿cachai? entonces ya si tú jugás con él y te lo haces y te la echáis es como ya es problema tuyo igual claro pero en términos competitivos no es como que no está en el reglamento no está en el reglamento que no se puede hacer pero es como algo que queda a criterio como de cada jugador exacto queda a criterio completamente de cada jugador yo sé que si uno sea Sonic Fox con que se yo Goichi por ejemplo yo sé que jamás voy a ver algo así es como sí de hecho sí ¿se ha pasado? ¿en serio? pasan y pasan cosas peores incluso por ejemplo hay una pelea mítica entre Goichi y Sonic Fox de Dragon Ball Fighter donde esa era una una rivalidad pero tremenda y resulta que llegan en un Evo Goichi estaba en un momentum pero impresionante y llevaba como 12 partidas sin ganar porque había perdido había llegado la llave de Luzer y de ahí tenía que ganar todo el compadre así pero en la zona ganándole a todo el mundo pero 3-0 3-0 3-0 así bla bla llega a la final concentradísimo resetea a Sonic Fox 3 a 1 y Sonic Fox empieza a hacerle como gestos cuestiones y de repente le dice ¿sabes qué? cambiamos de lado la silla porque tú puedes pedir el cambio de lado después de que te resetean nadie lo hace nunca nadie lo hace y en ese tiempo como nadie lo había hecho ¿cambiamos el lado de la silla? y el gobierno dice no no porque estaba concentrado ¿cachai? como no me saqué del foco no cambiamos el lado de la silla y tuvieron que tirar una moneda y perdió Goichi tuvo que cambiarle el lado de la silla y de ahí Goichi perdió su final lo sacó del momentum pero son cuestiones pasan mucho o sea por ejemplo también hay otros momentos en el EO gallos que no sé pues se sacan la bolera cuando están compitiendo así como ultra instinto me saco la bolera y jugaba ¿ahí está permitido? sí oh que ecuático sí estaba permitido y el tipo jugó así hasta que le tocó otro gallo que el tipo se la hizo estaba como ya ganando se saca la bolera el compadre del lado lo mira pa me saco la bolera yo también y jugaron los dos Goichi oye que bacán mira eso de la silla no lo sabía eso de la silla no lo sabía y que heavy sobre todo que veo que pasa mucho en los fighting games que los jugadores tienen como su zona es como es como no sé cómo decirlo pero pasa también en el deporte convencional que están como como en un momento de concentración máxima y que ecuático que incluso habiéndole reseteado que ahí técnicamente Sonic Fox debería haber estado así como loco ¿qué hago? necesito concentrarme ¿cómo quiero ser tranquilo? o aprovechó un recurso que como tú dices nadie lo usa pero está ahí exacto y le cagó toda la psiquis totalmente totalmente es mítica eso al final y fue tremendo y tú lo ves o sea tú mirás todo el recorrido de Goichi tú le veías la cara esa cara concentrada y después de todo este tema lo miras y decís no se derrumbó ¿cachai? o sea desde el momento en que le cambiaron la silla el tipo perdió pero muy muy cuático que cuático claro puede ser más allá de la silla o no es como descolocada la jugada en el fondo que es como oye pero lo sacó de su mod pucha que lamenta que frustrante pero bueno me imagino que de esas cosas también se aprende obviamente que son situaciones que pueden que pueden pasar y que bueno le pasaron sin duda oye tenemos que ir a una pequeña a un pequeño cortecito oye aprovechamos de mandarle un saludo al caco que viene a decir soy fan muy tarde pero caco un saludito para ti ahora si nos vamos a una pequeña pausa simbólica como siempre lo decimos gente no se vayan ya volvemos y estamos de vuelta gentecita aquí en poco se habla martes de gaming y con nuestra invitada por supuesto el día de hoy Lady Ixel que ha estado muy buena la conversación ahí de los fighting y hay un hay un tema que bueno hemos tocado indirectamente que tiene que ver con el competitivo de fighting hay circuitos y competencias muy conocidas como son EO como son también la Capcom Cup y quiero preguntarte yo en particular también el desarrollo como de la competición a nivel nacional porque hace poquito fue el evento de hecho tuvimos unos invitados aquí presentes también en el podcast que fue Never Give Up cuéntanos un poquito cómo fue al final cómo salió este evento y de cara a lo que se viene en el futuro cómo crees tú que podría también crecer la escena competitiva de fighting sobre todo que hay nuevos jueguitos ya presentes que vendría siendo también el Tekken 8 que está ahí bueno dicen por ahí sí totalmente no la escena está pero más viva que nunca como este recambio de juegos porque estuvo Mortal Kombat Three Fighters y Tekken 8 y ahora se viene en Project Elk estamos todos esperándolo y eso está haciendo que la escena pero vibre como nunca o sea yo me acuerdo que un NGU antes 200 300 personas ahora hubieron casi 600 personas en este último jugando que te mueres los puleternos y aparte muy bien organizado porque los chicos ya tienen experiencia estos son torneos que se hacen con la comunidad entonces por y para la comunidad vamos todos nosotros y todos moviendo cables moviendo sillas que la cámara que no sé qué que la consola que el control y salió pero pulcro o sea súper rápido súper bien organizado y aparte los resultados estuvieron increíbles porque finalmente en Street Fighter que era el juego principal se lo termina llevando Blas que tiene 14 años y se llevó ahí una suma no menor se llevó casi 1500 dólares en premio porque el premio base del torneo eran como un millón 100 mil pesos y aparte habían bonos que ponen los equipos los equipos que participan en Chile ponen bonos para hacer para aumentar el pozo y habían puesto más bonos entonces se llevó como 1500 dólares 14 años con 1500 dólares no me imagino así con 14 años que habría hecho yo con 1500 dólares me hubiera gastado en estupidez probablemente hay varias promesas de los esports no solo en fighting que son que están siendo como a muy temprana edad de hecho Uga cuando ganó el de Fortnite no me acuerdo cuántos años pero también era muy pequeño 16 creo que sí creo una cosa así muy pequeño hay presencia por ejemplo de los papás en esto totalmente ¿sí? ¿hay apoyo? porque claro de repente uno puede ser un cabrón que va ahí solito sí de hecho se está hablando después de que terminó el NGU se habló en Twitter mucho de la generación dorada del fighting games en Chile porque están los gemelos martínez que apenas tienen 19 años recién cumplidos y ellos ganaron de hecho ellos empezaron a competir a los 17 porque no podían antes porque Mortal Kombat tiene restricción pero todo el mundo sabe que si ellos competían antes o sea se hubiesen llevado ya tendrían 5 evos entonces están ellos ahora está Blask en Street Fighter y aparte en el cuarto lugar del NGU quedó Crime que tiene 12 años 12 años en Street Fighter también en Street Fighter Mono le jugó 3 FT10 y no le pudo ganar ninguno de los FT10 ¿en serio? y tiene 12 años y en el lugar 49 que está el amigo de Crime que empezó a jugar así hace 4 meses y quedó en el lugar 49 de 600 tiene 13 ¡Oh! ¡Qué linda! Oye imagínate que el Blas y el Crime han vivido menos tiempo que la experiencia que tienen los players con los que estaban ¡Oh! ¡Qué brígido! Y por ejemplo yo creo que por lo menos en Chile yo creo que si estamos en una posible generación dorada preparándolo de esa manera y yo a mí por ejemplo algo que me vuelve loco es lo que hacen los gemelos en el EO y todo eso para mí hacer que los caster gringos se tilteen para mí es una para mí es hermoso estar ahí por lo mejor de la vida yo encuentro que hacer que los caster gringos o sea muy poco profesional de los caster para qué decirlo menos pero hacer que los caster gringos se tilteen para mí es me da orgullo los caster y el público mi país mi país es tremendo y bueno estos chicos esta generación está apareciendo también en gran parte gracias a los papás o sea el tío Pato que le mando un saludo el tío Pato y la tía Karen que son los papás de los gemelos siempre creyeron en ellos ¿cachai? en la época de pandemia los viajaron o sea siempre poniéndole restricciones el tío Pato lo ha dicho en un momento fue como no si no llega con ciertas notas a tal fecha no viajamos pero también siendo cumpliendo el rol de papá en ese sentido de ser estricto totalmente y bueno los chicos compitieron estando estudiando sacaron su cuarto medio súper bien ¿cachai? y después de eso ya tenían todos los resultados que tuvieron fue la competencia que a todo esto el papá les pagó los primeros pasajes todo el viaje por Estados Unidos que se dieron jugadísimo tres viajes ojo que tiene que pagar dos pasajes claro 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 lo sacó de su bolsillo o sea cero apoyo ahí de marca ni nada full compromiso y ahora después de que tuvieron todos esos resultados y salieron del colegio les dio la posibilidad de tener un año para dedicarse full a jugar en Mortal Kombat 1 y que después ellos puedan decidir si van a seguir estudiando o van a seguir compitiendo y los chicos ahora tú ves a Blas tú ves a Kramer Kramer andaba con su papá con su hermana con su mamá ¿cachai? el Blas está con su papá y su papá le hace estrategias para jugar le hace entrenamientos entonces de verdad me retaban por jugar es que sí esta generación más que talento es que tiene buenos papás de hecho no sé si siempre es muy gracioso que siempre está el tema de hay talento falta apoyo aquí igual sigue faltando apoyo pero por lo menos está el apoyo creo como principal que es la familia y eso lo encuentro genial y aparte los papás sufren la familia y aparte los papás igual han tenido que sufrir el tema de todos los prejuicios que hay con esto que de repente llegan y dicen nada que dejáis que el cabrón chico esté puro jugando debería hacer que haga otras cosas ellos han tenido que es una suerte de hipocresía también porque pasa que claro está puro jugando pero al mismo tiempo está toda esta generación de que está pegada al teléfono tú ves a unos niñitos de tres años dos años es preferible que el papá lo acompañe claro es preferible que tú compartas algo que puede ser un videojuego y aparte que la cantidad de videojuegos que hay posibilidades que te entregan distintos tipos de habilidades es cosa de ponerse como tener la voluntad de averiguar un poco porque claro la gente se queda como con los más populares que puede ser el LoL el Fortnite lo que va viendo cuando entra al mall pero sin duda yo siento que los videojuegos sí son un espacio en donde claro justamente tú puedes compartir y desarrollar habilidades y de hecho me atrevo a decir que por ejemplo yo siempre comparo esto por ejemplo en Valorant y LoL tú tienes una visión macro porque como todo es equipo todo es una estrategia plan y en los juegos de pelea todo es vas al micro vas a los detalles o sea el ojo que deben tener esos muchachos y la rapidez mental para poder solucionar el problema y pensar en su siguiente movimiento debe ser una locura hay una jugada de Blast en la final que juega contra Krah Krah para mí es lejos uno de los jugadores de Street Fighter mejores de Chile o sea lejos y es un jugador de estos de calle que tú decís tiene calle de que el tipo lleva mil años jugando y tiene salidas muy muy acuáticas y tiene un mental increíble además como que jamás se pone nervioso con nada y están jugando una final con Blast 14 años Krah jugaba más tiempo que eso y están en una etapa definitiva o sea con un pixel de vida cada uno en una situación súper complicada para Blast y Blast toma una decisión pero que tú decís no es que esto ni el mejor player del mundo al lado de la persona que tenía hubiese decidido hacer esta cuestión o sea y es pero hermoso que básicamente pasa él está jugando Gile contra Ken ya Gile empieza a tirar los Sonic Boons los típicos Sonic Boons que salen muy rápido ya y Ken y Ken tiene un Chorruken que tiene armor de 3 segundos 3 segundos del armor entonces Blast decide entre medio de 2 Sonic Boons de tener 3 segundos activar el armor para pasar con el Chorruken entre medio y era como loco o sea te demorabas milisegundos más y te morías y perdí ahí la final ¿cachai? y el Kayo lo decidió hacer y tuve ir a jugar es una decisión muy buena pero es como ya estoy en una situación de mierda me la juego es que él sabía que era la única opción que tenía y confiaba en su en su ejecución ¿cachai? y tú lo veí y después te ponía a pensar que aparte tiene 14 años ya era una jugada de un tipo increíble ¿cachai? no sé un gallo con mucha experiencia era una jugada genial pero si tú pensás que le haís a un cabre chico de 14 años tú decís no dale 2 años más y quizás ¿qué va a estar haciendo? te morís no que heavy tremendo y tremendo también es el último lanzamiento también de hecho que estuvimos estaban conversando antes de que estaba buena la conversa antes de que partiera el programa también del famoso Tekken 8 que holograma dice que se va a postular ahora como como pro player de Tekken 8 oye oye yo quiero saber tu opinión respecto a esto porque de hecho con los invitados que tuvimos la otra vez que estaban en el Never Give Up la misi con el mono la misi sí fue la previa todavía no salía el Tekken 8 pero teníamos esta demo que pudimos probar pero ya está disponible cuéntanos un poquito ¿qué crees tú? ¿cómo se puede venir en el competitivo con este juego? sí hay espacio real genial Tekken es un juego delegado ¿cómo se llama? básicamente lleva ocho entregas y en cada entrega digamos no cambia mucho o sea tú pasas desde un juego al otro y se le van agregando cosas pero si tú agarras Kindle 2 y agarras este King vas a encontrar movimientos que son iguales entonces por eso se llama juego delegado entonces la gente que juega Tekken lleva no sé 25 años jugando Tekken en una comunidad súper activa de hecho es la comunidad más grande que hay en Chile fácil tú haces un torneo de Tekken acá llegan 120 personas así porque sí ya ok ya está ahí y es un juego que atrae a mucha gente más casual también porque el juego tiene alrededor muchas cosas muy entretenidas todos los personajes hablan su idioma los diseños son bacanes la ropa está increíble visualmente es muy atractivo por ejemplo por hacer el ejemplo Azucena que es si no me equivoco una de las primeras latinoamericanas es peruana es la segunda latinoamericana porque el otro es de Brasil ah Brasil bueno pero hispano entonces es gracioso porque el escenario que vino con Azucena es obviamente como hace referencia a Machu Picchu y es muy gracioso porque puedes ver por ejemplo ovnis volar hay una parte del escenario que hay un marciano literalmente hay un marciano una parte está así como de otra de una piedra entonces tiene como referencias muy geniales de acuerdo a a las nacionalidades y las cosas que suelen ocurrir y habla español en el juego en base habla español y ese tipo de detalles Tekken le hace que tenga mucho cariño y la historia aparte que la historia es dramón venezolano turco todo junto o sea dramón eso es algo que en general quizá uno como jugador más casual pocas veces sabe de los fighting como las historias que hay detrás como del juego en sí o sea como que uno se mete a jugar en general las historias no son muy buenas pero la de Tekken es maravilla es que hay un problema familiar ahí hay un es que hay un un abuelo que tiró por un volcán al papá y después el papá tuvo un hijo y tiró al hijo por el volcán te morí si es pero teleserie turca vale y bueno también Tekken es uno de los pocos juegos fighting que tiene películas también tiene una que no fue muy buena no era tan buena pero también eso le da un plus que claro creo que es mortal kombat y street fighter también tienen películas y también son malitas y bueno no contemos dragon ball porque dragon ball ya como que no pero son de los pocos juegos que tienen películas tiene ahora actualmente hay una serie de Tekken en Netflix de hecho está disponible que era animada y está muy buena muy buena y tiene parte del lore de este Tekken ¿cómo se llama? si lo buscan por Tekken te va a aparecer te va a aparecer de inmediato buen dato yo no sabía las series animadas de los juegos de pelea son súper buenas por ejemplo la serie animada de street fighter también es muy buena muy recomendable el único que ha flaggeado habitualmente es mortal kombat pero mortal kombat las películas eran como tan malas que ya pasaron a ser icónicas de culto no quiero entrar en ese tema pero si es que las películas de mortal kombat son las películas de mortal kombat sabiendo lo que es es como cuando vi ahora dragon ball actualmente que es como hermano no le busques explicación a las cosas disfrútalo mira aquí nos dicen Tekken nunca lo he jugado me intimida lo técnico no sabes que no es tan a ver Tekken si tiene este tema de que es un juego en 3D entonces por ejemplo el escenario es como puede girar puede girar y todo lo demás y si por ejemplo intimidan cosas como por en los juegos 2D un personaje de fighting tiene aproximadamente en promedio 60 movimientos en Tekken tienen 200 en promedio o sea tiene mucho movimiento pero eso puede ser intimidante pero al mismo tiempo es una posibilidad de entrada muy buena porque tú puedes tienes muchas herramientas que hacer básicamente claro tenés mucho como marcar tu estilo de juego probablemente vas a encontrar algún movimiento del personaje que te acomoda que no son tan difíciles la digitación en Tekken no es tan complicado como en Speedfighter de hecho corrígeme si me equivoco según tengo entendido un jugador de fighting puede como masterizar o dominar uno o dos personajes hasta tres por ejemplo en el caso del Dragon Ball y si no me equivoco en Tekken solo te da como para masterizar a uno habitualmente los players tienen un personaje en Tekken habitualmente uno y a lo más tienen como uno master y el segundo como así como más o menos pero que se defiende ahora en los 2D ponte tú los cabros chicos que están jugando ahora tienen no sé juegan random select porque juegan todo pero pero si en general en el hay que juegan así tú le pregunté a los gemelos los gemelos juegan con todo con todo y todo master pero en general como el jugador más normal digamos en 2D sacan unos 3 a 4 personajes y 2 como muy bien en Tekken habitualmente es como uno y el otro así medio medio tiene que ver con eso que tú dices que la diferencia de 200 versus 20 es muchísimo son de 60 contra 200 60 contra 200 es harta es mucha mucha la diferencia es increíble como todo el mundo del fighting me gusta me entretiene me entretiene como ver la posibilidad como que ahora después de conversaciones así como que uno se pone a jugar y es como como que quiero jugar oye Tekken está recién salido y está increíble o sea yo lo pude jugar ayer primera approach gracias a Bandai Nam con la tango un besito que me mandó al juego y yo no sé lo pasé increíble lo jugamos el modo historia yo dije voy a jugar dos horitas una a la mañana yo terminando el modo historia voy a jugar una media horita la Ixel ahí viendo que está amaneciendo pero uno siempre se engaña cuando dice así media horita una partida mentira eso nunca pasa en ningún juego voy a hacer un par de capítulos de la historia terminando la historia primer script yo quiero preguntarte y salirme un poco de la pauta quiero preguntarte por el Dragon Ball Fighter Z yo quiero preguntarte por eso porque claro es un juego que yo lo veo y se ve increíble se ve una locura pero claro siento que no entra dentro del juego fighting como no sé si llamarlo standard siento que lo comparo mucho con el smash que es como no saben si es juego fighting si es party como que está en ese límite que no sabes qué es mira en general la gente por fuera se ve como bien difuso pero dentro de la escena como competitiva el fighting está medianamente claro que está como el fighting games que serían los que tenemos actualmente Mortal Kombat Street Fighter y luego están los brawlers que son los smash los multiverso multiversity todos esos juegos que son de plataforma con dos personajes que básicamente acumulan daño y luego están los arena fight que los arena fighting son como los tipos ninja storm como los de naruto ah ya los de naruto que vendría siendo también como los budokai ya perfecto vendría siendo los budokai entonces es como tiene cosas del fighting sí probablemente un jugador de fighting en estos juegos igual destaque pero tienen todo este factor del mundo abierto que no tienen límite entrarían como en otra categoría no entrarían en la misma categoría son como primos hermanos una cosa así pero no están dentro del fighting directamente ¿y cómo lo ves de cara al competitivo? ¿crees que es un juego que pueda destacar competitivamente? o que va quizás por ejemplo este año obviamente yo creo que los juegos de beblea que más se esperan es Tekken el Dragon Ball y bueno por ahí no sabemos qué pasa con Project L todavía que también me gustaría que llegáramos a ese punto pero claro son como los dos juegos que sabemos que ya están y que van a salir y que uno ya lo tenemos y que van a estar en la palestra de los juegos de pelea de este año y claro ¿crees que se va a ver opacado quizás un poco por Tekken o que no va a poder destacar frente a un Street Fighters o Mortal Kombat 1 que todavía la están rompiendo muchísimo? ¿crees que pueda ponerse a la par o que sí va a quedar un poco por debajo o que quizás lo supere también? puede que lo supere de esto pero yo siento que no van a compartir como el mismo público o sea el jugador de fighting competitivo de Mortal Kombat a menos de que Bandai aparezca y diga en este juego vamos a hacer un circuito no sé de dos millones de dólares lo más probable es que no deje de jugar Street Fighter en competencia para jugar Budokai o Sparking ahora en competencia pero sí probablemente lo va a jugar de un modo más casual porque como que se comparte estilo la franquicia a todo el mundo le gusta así que no creo que como que se compare pero sí va a estar como corriendo el mismo reel ahora igual esto va a depender absolutamente del soporte que le dé la marca el ambiente competitivo y el circuito competitivo al final lo hace la marca las posibilidades que te puedan dar como en torno a servidores exacto y a torneos mismos a torneos mismos o sea que ellos mismos digan vamos a hacer un circuito de competencia de esto porque muchas veces o sea no sacas nada de realmente con tener un tremendo juego que puede servir mucho para competitivo pero no se dan las instancias o no se da justamente lo que tú dices exacto es lo mismo se me cayó una vuelta es justamente súper importante como va a depender obviamente de como lo que tú decías de las marcas y antes que se nos vaya el tiempo porque tengo entendido que nos quedan pocos minutos yo quería hablar de una iniciativa que tú tuviste el año pasado si mal no me equivoco de esto de un poco dar a conocer todo el ambiente juegos indie a nivel nacional que fue con creadores de contenido en Twitch y lo sumo a esto que hace poquito de hecho la semana pasada fue el showcase de juegos chilenos exacto cuéntanos un poquito qué tan cercano estás tú con esta iniciativa de promover el mundo de los juegos indie chilenos porque yo debo decir que a mí me gustan mucho los juegos indie siento que tienen algo que uno como no lo conoces no sabes ni el estudio ni la historia ni nada está el factor sorpresa exacto y eso se disfruta mucho a diferencia de grandes estudios grandes franquicias que es como ah ya me voy a encontrar con esto en cambio el juego indie no pasa eso tú lo juegas y como ya voy a ver qué tal yo por ejemplo soy fan de jugar juegos de terror indie es como ya a ver veamos qué nos trae cuéntanos un poquito qué tan cercano no 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 pero es que es bonito cómo se solucionan los problemas historias de repente muy muy interesantes podemos encontrar los juegos bueno la VGC WIT fue una iniciativa que tuve el año pasado que básicamente era un poco para visibilizar a los desarrolladores de videojuegos chilenos y en realidad como unirlos con los creadores de contenido en Chile que siento que estaban muy separados y es como a mí me carga este término que todo el mundo te dice siempre que como que nadie es profeta en su tierra y siento súper creo que es triste y creo que va como nosotros también cambiarlo entonces mi intención era juntar creadores de contenido streamers que streamearan por una semana o crearan contenido acerca de juegos chilenos que de repente ni siquiera conocían y estuvo súper bueno o sea se unieron varios streamers varios creadores salió música y salieron hartas colaboraciones fue súper bueno hay gente que terminó trabajando ahora con estudios de juegos en Chile ayudando están siendo como considerados dentro de las campañas de marketing entonces fue muy bonito y en base a lo mismo también sirvió al final porque en todos los eventos que hubieron después en Chile había espacio para los videojuegos chilenos increíble así ni más allá perdón pero no sé si fue antes o después creo que Festi Game lo puso al inicio y eso lo agradezco porque era algo que se extrañaba totalmente así que funcionó y este año BG Chile que es la Asociación de Desarrollo de Videojuegos Chilenos de manera independiente y yo no tuve nada que ver hizo un show que básicamente agarró todos los juegos que habían sido lanzados en el año anterior y los que están en desarrollo y mostró un video largo que se puede encontrar en YouTube donde pueden ver todos los juegos que están en desarrollo yo vi hartos o sea siento que para hacer el primer show que me gustó mucho y están destacando mucho los juegos de terror en Chile bueno Torment of Souls es como un gran éxito que hemos tenido actualmente en Chile y a la gente le gustó mucho y no sé por qué Latinoamérica como que se tira para abajo pero siento que de acá están saliendo muy buenos juegos de terror no sé por qué y me da miedo pero se vieron hartos juegos de terror es psicológico oye yo jugué totalmente en Soul y de hecho me llama la atención porque son yo siento que a veces con muy poco se puede hacer mucho yo creo que el chileno siempre se ha crecido bueno el chileno en particular el latinoamericano que con muy poco se puede hacer mucho y que realmente siento que para hacer un estudio bueno un juego relativamente indie un estudio relativamente pequeño hicieron un juego muy muy bueno y que gráficamente no sé si llega a estar a la par con juegos triple A pero por lo menos en lo que es el escenario es hermoso el juego es hermoso y la historia es que sí eso siento que es muy importante por ejemplo sobre todo cuando hablamos de juegos de terror muchas veces uno como jugador de juegos de terror no buscas tanto así como oh gráfico la historia es muy importante la historia de repente es más importante incluso que el mismo juego debo decir que yo me tilteé con el Tormented Soul porque el sistema de guardado que tiene esa cosa de que avanzaba me moría y par y era como no no por qué así uno creció yo me tilteé yo también me jugué así pero el tema es que no podía guardar y avanzaba caleta de repente y no podía guardar no podía guardar y me mataba por una estupidez y era como oh y gritaba así yo la pasé mal pero me tilteé ellos buscaron hacer eso me daba más miedo morirme que el juego así que lo juro era una sensación ellos buscaron hacer eso hay que decirlo me encanta de hecho ha estado súper bien Tormented Soul posicionado bien el Tormented Soul 2 que también se mostró en este showcase vayan a verlo porque se ve muy bueno el tráiler y de nuevo hay muchos juguitos indies de terror yo siento que particularmente los de terror se ven demasiado buenos y me da miedo yo vi uno con un perrito que es como plataformero también que es muy bonito demasiado lindo hay juegos cute por decirlo así que está muy muy bonito hay juegos en realidad para todo gusto para todo gusto uno que yo siento que hay que ponerle mucho ojo también que probablemente si te gusta el terror te va a gustar que se llama Stay With Me que tiene que ver con la historia de una adopción está buenísimo también así que ponganle harto ojo y el What Lies in the Multiverse que fue premiado el año pasado como uno de los mejores juegos indies latinoamericanos en la Bitfet de Japón o sea de disculpa de Sao Paulo y es un juego muy bueno hecho por Iwana Bee y curiosamente lanzaron What Lies in the Multiverse y lanzaron este juego de Donkey Kong que salió premiado como uno de los peores del año es que es como King Kong no sé cuánto ah de King Kong el de King Kong estaba el de King Kong y el de Gollum que fue el de Gollum y Buenavi lanzó eso y What Lies de Multiverse el mismo año no entiendo cómo no entiendo cómo pero bueno oye lamentablemente nos quedamos sin tiempo yo creo que podríamos seguir conversando mucho mucho rato más en verdad queremos primero que nada darte las gracias por haber venido por darnos tu tiempo por enriquecernos con esta charla que en realidad todo muy buena y obviamente tenemos este momento en cámara para que dejes tus redes sociales mandes un saludito que es lo que se viene por la ley de Ixel de cara a este próximo mes quizás así que este momento es todo tuyo bueno yo estoy actualmente con la Liga Latina de Mortal Kombat pueden verme por ahí por los canales de Warner directamente estoy los días miércoles allá vienen varios torneitos también durante este mes los fines de semana que se están haciendo con la comunidad acerca de Mortal Kombat y en mis redes personales yo estoy streameando los días lunes a las 7 de la tarde fijo fijo lo juro que lo cumplo juro que esta vez sí a veces cuesta y estoy creando contenido a través de Instagram TikTok acerca de los torneos que se vienen fighting games particularmente y los jugadores que están destacando actualmente así que si quieren conocer de la escena del fighting ahí estamos y ojo que la VGC WIT se va a repetir este año de nuevo en mayo así que también síganme en mis redes para poder tener información al respecto eso se viene buenísimo eso es muy buen dato atención buenísimo entonces ese ha sido el capítulo de hoy junto a Lady Ixel Ixel perdón y a Holograma me gustó lo pasé bien y esperamos que también ustedes que nos acompañaron lo hayan pasado bien muchas gracias por sus comentarios y les recordamos que estamos todos los días de lunes a viernes 12 y media completamente en vivo en nuestras plataformas digitales ya lo saben gente nos vemos el día de mañana acá a través de las pantallas de VGC Sport en poco se habla chao chao y